Más o menos bien, túlcito, bien de frío. No, si hubiera venido comer mucha gente, ¿te chiveas más? Sí, bueno. Pero a ver, ¿qué le estás poniendo, Rey? Ah, es lechuga, jitomate, aguacate, cebolla, chile. Y la original, la mañonesa y carne. Esa es la, ¿cómo son las originales de un chayo? Esas son las verdaderas. ¿Y lo demás es qué? Las demás son limitación. ¿Me viste? Ya te estoy ayudando. ¿Qué le dices a los del norte? Depende de quien sea. ¿Todos? ¿Toda la banda? ¿Toda la banda, toda la tribu? No, está bien. Esperemos que regresen rápido y que estén bien. No se les puede. Y que vengan a dar los dólares, ¿verdad? Sí. Sí, si se puede dar la banda. Párenme una mesa. Sí. ¿Me paga el cachelo? No, lo voy a poner, ahorita te digo. que se preparen, que se vengan a echarse una buena verdadera torta de Don Chayo con una cocota, con una buena coca ahora tenemos de la original Coca-Cola de vidrio es con la que se de verdad se acompaña una verdadera torta bueno, invitándolos a que se vengan a comer una deliciosa torta de Don Chayo para la gente que nos quiere acompañar que no se olviden de las verdaderas y originales tortas de Don Chayo que sigue siendo Don Chayo, no pierden el sabor, los mismos cocimientos de la carne, de todo pues nada más que invitarlos y con que las puedes acompañar, con una rica cerveza, un refresco ¿también tienes cerveza? tengo una corona ay maldito una corona y una coca ¿deja la coca aquí de una vez? sí ¿deja la coca aquí? ahí está, ahí déjalo te digo ¿a poco la gente las acompaña con cerveza también? sí, claro y si están más ricas, tenemos especiales como sea, como ya lo quieran listo listo